Desde muy chico en la tierra La vida le batalló Para salir adelante En la pobreza se crió Entre la mera pinada Los primeros pasos dio El hombre al que le cantamos Lleva por nombre Nabor Ahora vive allá en Guasave De camionero le entró Ocupa andar en la mafia Primero gana montón Se la rifa donde sea Sin miedo y con precaución A los Estados Unidos Un tiempo los besedó Trabajando con su hermano Más de un año se aventó Que va pa' los camioneros de Guasave Pa' mi compa Nabor Mi compa Mimael Puro pa' delante viejón Vive a gusto de la vida Aunque tenga que chambear También ha tenido También ha tenido bajas Pues le falta a su papá 2012 allá en Sonora Le quitaron su carnal Nos vamos a Santa Rita Las peladoras prender A Don Pedro y al Chapito Y flores le llevaré En mi corazón En mi corazón los llevo Nunca los olvidaré Todos juntos como siempre Él y su hijo Avemael Trabajando en los camiones Día tras día los han de ver Ya llegó el día de descanso Pisteando hasta amanecer ¡Gracias!